La U en línea te da la bienvenida a su programa Tertulias, Faxo transmite, prepárate para un momento de diálogo con los invitados que tú querías escuchar y las temáticas que necesitas resolver para estar enterado de los acontecimientos que hacen noticia dentro y fuera de la UG, en tu espacio de Tertulias, Faxo transmite. Empezamos. ¿Qué tal amigos de La U en línea? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en Tertulias, Faxo transmite, catorce horas con cuatro minutos, bienvenidos, lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ya estamos finalizando noviembre, viene diciembre y se nos va el año. Qué gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes este programa, mi nombre es Osman Encarnación, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y como siempre, hoy tenemos invitados especiales, tenemos temas muy importantes, muy interesantes de los que vamos a tratar en esta tarde, así que les damos la cordial bienvenida, muchísimas gracias a quienes ya se están conectando a través del Facebook Live, ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para nuestros invitados, ya se las vamos a estar haciendo más adelante. Antes de presentarles a los invitados, a quienes nos van a estar acompañando en esta tertulia, quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como La U en línea, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en Twitter, así que ya saben, para que puedan revisar todo el contenido, día tras día nosotros subimos contenido, así que por favor ayuden nos siguiéndonos y a nuestros invitados también, ya mismo los presento y si aún no siguen La U en línea, por favor ya saben, ahí están nuestras redes sociales. Y bueno, sin más preámbulos, ya para entrar directamente a esta tertulia, quiero presentarles al maestro Fernando Gil Estrada, él comenzó justamente sus estudios, él es director, el director de musical, le comenzó sus estudios a los siete años, a los siete años, en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann de Guayaquil, y en 1996 fundó el Coro de Niños de la Universidad de Guayaquil, en el año 2000 partió a Mendoza, Argentina, en donde se graduó como profesor de arte con especialización en dirección coral en la Escuela de Música de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. En la actualidad es director del Coro de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, director de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Guayaquil, y director fundador del único coro femenino de Guayaquil, Canta Warmi. Con estos coros nos ha representado a nivel internacional en varios países, y vamos a estar conversando con esto con Fernando, y bueno, su hoja de vida es muy extensa, pero hemos tratado ahí de hacer un resumen. Le damos la cordial bienvenida a Fernando Gil Estrada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Osman, ¿cómo te va? Y hola a toda la gente que sigue a la U en línea. Bien, aquí un poco verde me veo, estoy verdoso. Ahí cambió, ahí cambió ya el color. Sí, pero si me pongo así heladito, estoy todavía no latino, no sé cómo ponerme bien, pero bueno, feliz. Estás como hoja. Sí, sí, estoy a lo Marvel. Feliz y contento de haber recibido esta invitación, de poder estar aquí para conversar con ustedes y llevar a cabo esta tertulia artística el día de hoy. Así es, muchísimas gracias, Fernando, y también, primero para iniciar felicitándote, ayer fue el Día Internacional del Músico, así que, felicitaciones, Fernando. En honor a Santa Cecilia, sí, muchas gracias. Gracias, gracias a ti también por haber aceptado esta tertulia, esta entrevista. Les recordamos y les comentamos a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando más adelante, también en pocos minutos se van a unir dos estudiantes, bueno, dos integrantes, perdón, dos integrantes del coro de la Universidad de Guayaquil, del coro de estudiantes y también del coro femenino Cantaguarni, de la Universidad de Guayaquil. Ellos van a estar también dialogando con nosotros, así que en pocos instantes, en pocos minutos, entran a esta tertulia. Fernando, para empezar, quiero preguntarte cómo en estos tiempos de pandemia, llevamos la mayoría del año, ya casi un año, con lo de la pandemia del COVID-19, a todos nos ha afectado emocionalmente, psicológicamente, de forma general, para ir ya adentrándonos en temas específicos, ¿qué rol cumple la música? ¿Qué rol ha cumplido la música en este tiempo de pandemia? Un rol de sanación, la música, directamente. No sé si haya alguna otra palabra que pueda mejorar el adjetivo calificativo que estoy utilizando. Para mí es sanación no solo espiritual, sanación moral, sanación física, intelectual, dialéctica, filosófica, psicológica, por donde quiera que lo veas. Es el poder de la música, directamente en esta pandemia, ha demostrado, nos ha dejado claro que no hay poder más grande que el de la música. Obviamente, solamente sería Dios lo más grande, pero después de eso estamos hablando de la música. Creo que es lo que nos ha mantenido cuerdos, nos ha mantenido a todos, nos ha mantenido a todos cuerdos. Sin importar la profesión que tú manejes, sin importar a qué te dedicas, nadie puede negar que se utilizaron versos, se utilizaron canciones, se utilizaron líneas melódicas, armonías, para sensibilizar la situación, para hacerte más aguerrido ante las dudas, para hacerte más fuerte ante lo que se estaba viviendo. Fue la música lo que nos sacó para adelante, sin duda alguna. Entre tantas cosas, pero para mí, la música es el poder de la sanación. Tú directamente me dijiste sanación. Yo te pregunto, ¿existe un género musical, tú consideras, hay un género musical que digas, sabes que este género me ayuda, me ayuda en mi sanación, en relajación, o tú, puede ser cualquier género musical dependiendo del gusto de la persona? Exactamente. Yo no considero, mira, yo siempre he dicho que no creo que exista la mala música. Ahí saldrán algunos a decir, no, esto de aquí es terrible. Yo lo que creo que existen son los malos intérpretes. Yo no considero que existe la mala música. Hay gente que insiste, te digo, que plantean un género X, cualquiera que este sea, como lo peor que le ha pasado a la sociedad. Es como el chiste de Mafalda. No sé si conoces el chiste de Mafalda ese que va caminando, Mafalda, y se aparece un hippie con el pelo largo, unos pantalones campana, camisas anchas, todo, con el pelo largote, barbas largas y todo. Y sale un señor mayor con sombrero de bombín, bien vestidito, y se lo queda viendo al hippie y le dice, este es el acabose. Y Mafalda le dice, no señor, le dice, este es el continuose de lo que usted es empezuose, no es el acabose. Entonces, yo me agarro de eso para decir que no existe la mala música, existen los malos intérpretes. Y la sanación puede venir por cualquier lado. Musicalmente hablando puede venir por cualquier lado, incluso por un género que mucho no sea de tu agrado. De pronto hay un texto en ese género que a ti te movió el piso y dices, aquí me agarré. Hay muchas veces, por ejemplo, a ver, poniéndolo así, hoy en día uno de los géneros más criticados, por ejemplo, es el reggaetón o es el rap, pero hay letras que si tú le prestas atención a la letra es muy hasta motivadora. Sí, yo te digo, la verdad, a mí no me molestan ni el trap, ni el reggaetón. Tengo amigos músicos que me critican por estos comentarios. Ayer justamente puse, para hacer broma, un poco puse en mi estado de WhatsApp una foto de, yo ni me acuerdo los nombres de los reggaetones, cuatro reggaetoneros, los puse así uno al lado del otro y puse feliz día del músico para cargosear nada más. Hay gente que critica y que le da duro. Yo no creo que pase por allí realmente. Hay estructuras que forman una sociedad. Las estructuras que forman la sociedad son el arte, la ciencia, la religión. Esas tres estructuras son fuertes y cambia a medida que la sociedad va cambiando. Yo estudié en Argentina hace 25 años atrás, esto que estamos haciendo ahorita, no se soñaba pues. Imagínate, tú lo vas a cambiar en 25 años, pretende seguir escuchando la música en los 80 o en los 90. No puedes. Te vas adaptando a las nuevas circunstancias, a las nuevas cosas. Y listo. Te toca reinventarte. Así es, te toca reinventarte. Nosotros lo hemos hecho ahora. Yo no me dedico a la música popular. Vamos por ahí. Yo no me dedico a la música popular. Tampoco es que cuando me voy a tomar una cervecita me voy a poner académico. No, no, no. Por supuesto que oímos todo tipo de música. Depende del momento. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero yo no me dedico a eso. Yo me dedico a la música latinoamericana, al folclor, a lo popular, pero sobre todo a la parte folclórica. Cuando digo música popular estoy hablando de música de esta. ¿Cómo es que le dicen? No es popular. Música, no sé, ciudadana, pop, este tipo de cosas así. A mí no me va eso. No me gusta mucho, pero lo oigo y hay muchas cosas que las disfruto. Yo me dedico, te insisto, con el folclor y me dedico a la música académica, tanto latinoamericana como europea. Porque hay un factor que la gente mucho no sabe, que es el crecimiento de la música académica en Latinoamérica. Y yo trato de, tanto con la orquesta de cámaras, con el coro de estudiantes, como con el coro femenino, trabajar eso. Para que se, un poco se abran, se expandan esas mentes que están así un poco cerradas para dar a conocer cosas que la gente no conoce. Para mí por ahí viene el trabajo mío. Muy bien, Fernando. Ya mismo vamos a profundizar un poquito más de estos temas que nos acabas de nombrar. Antes quiero mostrarte y mostrarle a todos quienes están viendo esta transmisión, una encuesta que nuestro equipo de producción ha realizado. Esto justamente tiene que ver con lo que empezamos hablando. Ahí se le preguntó al público de La U en línea, ¿crees que la música nos alienta en estos tiempos de pandemia? La respuesta es muy obvia. Un 94% en Instagram respondió que sí, un 6% que no. Y en Facebook, si no está mal, en Facebook el 100% nos dijo que sí, que la música nos alienta en estos tiempos de pandemia. Y es justamente lo que empezamos conversando con Fernando. Oye, Osman, Osman, yo quiero saber quién es ese 6% para ponerlo en su pueblo. Eso te iba a decir porque creo que no se podría vivir sin música. No, no. No se podría, no podría. Pero escúchame una cosa, no nos emocionamos todos con la canción Volveremos a, volveremos a, no nos emocionamos con eso. No hicimos todos como un caballito de batalla con la canción Resistiré. No nos movieron, no nos movieron el piso los tenores, las sopranos, las contraltos que salían a cantar en los balcones. No fue alucinante cuando los trompetistas, los losofonistas salían también con pistas porque no se puede. Por Dios, y aquí en Guayaquil cuando comenzaron a hacer conciertos en las, en los balcones y en ciertos lugares. Por favor, la cantidad de producciones audiovisuales que se hicieron a partir de la pandemia, que no se habían hecho antes, pudiendo hacerlo. Hay que sacarle algo positivo a esto, porque si no. Hay que ver de lo positivo a todo, ¿eh? Claro. Entonces, nadie puede negarlo, nadie. No, no, no se puede negar eso. Absolutamente de acuerdo contigo, Fernando. Ahora sí, vamos a conversar un poquito más de ti. Sé que a los 26 años te fuiste a Argentina a estudiar esto de dirección artística, pero quiero saber cómo nace en ti la pasión por la música coral. ¿De dónde nace? Bueno, mi papá es el fundador del movimiento coral en el Ecuador. Eso hay que reconocerlo. A través del apoyo de la Universidad de Guayaquil. El coro de la Universidad de Guayaquil tiene 48 años de vida. 48 años de historia. Y te lo digo porque nació cuando yo nací. Mira, qué coincidencia. Entonces, siempre estuve conectado con el mundo coral a través de mi viejo. Siempre. Siempre estuve conectado con el mundo coral. Tuve mis propias andadas, por así decirlo. Toqué con mucha gente acá en Guayaquil, con Beatriz Gil, con Carlos Prado, con Roberto Bolaños, en Bolaños Jazz, en la Guayaquil City, con, no sé, con Patricia González. He tocado con un poco tototón de gente. En eventos locales, en eventos nacionales, en eventos internacionales. Pero siempre estaba dándole vuelta a la música coral. Hasta que en un momento fundé el coro de niños de la Universidad de Guayaquil. Si mal no recuerdo, durante el rectorado del doctor León Roldós. Y comencé a participar en eventos específicamente corales. Y si bien yo había estudiado piano, no había estudiado dirección. Y me di cuenta que me faltaba un chorrón así de aprendizaje. Y en un festival veo a un director de coro argentino que me fascinó el movimiento de su mano. Todo lo tenía tan claro, todo tan bien hecho. Y si bien había estudiado con mi viejo en un principio, le dije... Me acuerdo que salí del teatro después del concierto. Le digo, oye papi, le digo, me voy a Argentina. Me dice, seguro, me voy. Yo estaba recién divorciadito, el primer divorcio. Entonces, el primero, el primero. No voy a decir cuánto, pero el primero. A veces mi hermano me molesta, me hace la broma. Me dice que yo soy la Elizabeth Taylor de los coros. Hay veces que me he casado. Entonces, este... Eso fue a los 26 años. A los 26. Que me fui en febrero del 2000, si mal no recuerdo. Pero en enero, febrero del 2000, yo me fui para Argentina a hacer mi carrera allá. Y la terminé y luego regresé para acá. Y siempre tuve, por suerte, las puertas abiertas de la Universidad de Guayaquil. Cuando mi viejo fallece, hace ya 12 años, durante el rectorado del doctor Carlos Sedeño, el doctor Sedeño se acerca a mí y me dice, Fernando, por favor, te pido que continúes con el legado del maestro Gil Calderón. Y para mí fue obviamente un alto honor y continúe con el trabajo de él. Y desde ese entonces no he parado con la actividad coral. Eso es desde el 2009 que tú estás a cargo, ¿verdad? Claro. A ver, en el 2008 se falleció mi papá. En el 2008 falleció mi papá. Ya ese año yo ya comencé... Desde el 2007 comencé a darle vueltas al coro en la Universidad de Guayaquil. Porque mi papá tuvo un problema de salud fuerte. Me acuerdo que nos tuvimos que ir a México. Y mi papá no pudo viajar y tuvo que dirigir yo al coro. Ya comencé como a trabajar con el coro. Yo siempre canté aparte, ¿no? No es que llegué a dirigir. Yo pertenecía al coro en la universidad. Pertenecía al coro en la universidad. Lo que pasa es que una vez que ya se hicieron muchas estructuras a nivel... Este... Público. Viste todos los cambios que hizo Correa, que se hizo durante el correísmo. Y eso de una u otra manera afectó, entre comillas, la palabra afectó, a la actividad que nosotros estábamos llevando. Entonces, el coro de la Universidad de Guayaquil dejó de ser un coro para constituirse como una especie de... Unidad. De la que se desprenden hoy por hoy. Como tú dices, el coro de la Universidad de Guayaquil puede ser el coro femenino, el coro de estudiantes, el coro infantil, el coro juvenil. Tenemos la única universidad del país, la única, que tiene cuatro agrupaciones corales. De lo cual hay que jactarse. Hay que jactarse de eso. Cuatro agrupaciones corales, una orquesta, un grupo de teatro y un grupo de danza. Esa no lo tiene ninguna otra universidad en el país. Así que imagínate, por suerte las autoridades que han llegado, o que han ido, viste que ha habido una serie de cambios, cada uno de los que ha llegado, han creído en el trabajo, han constatado nuestro trabajo, y han decidido seguir apoyando al arte a través de la dirección o de la coordinación de cultura, de arte, cultura y patrimonio de la Universidad de Guayaquil. Todas las autoridades. Muy especialmente tengo que reconocérselo al doctor Roberto Pazle, porque en el rector saliente se cerró la orquesta. Y el doctor Roberto Pazle llegó y dijo, eso tiene que abrirse. Y la orquesta, como dicen, se reaperturó. A mí no me gusta usar esa palabra, pero bueno. Se volvió a estructurar la orquesta. Eso hay que reconocerlo, y hay que aplaudirlo y agradecerlo. Muy bien, Fernando. Ahora cuéntanos, ¿cómo han vivido? ¿Cuáles han sido sus experiencias ahora en tiempos de pandemia? Porque me imagino que antes de eso ustedes ensayaban, no sé si todos los días, tantas horas a diario, y ahora desde que vino el COVID-19, ¿cómo le han hecho? ¿Han tenido presentaciones presenciales, virtuales? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Mira, ha sido una locura. Esto ha sido una verdadera locura. Nosotros tenemos un horario establecido, obviamente, de trabajo. Tenemos 10 profesores, 10 instructores contratados para la orquesta, y entre los coros tenemos 16 instructores, 4 por cada coro. O sea, hay toda una masa de gente trabajando, ¿no? Así mismo tenemos, en el coro juvenil, tenemos 35 personas. En el de niños hay 45 niños. En el de mujeres hay 25 mujeres. Y en el de estudiantes, en el de estudiantes hay 70 estudiantes. Es un coro. Y a veces son 100. Es un coro para volverse loco. Pero son unos divinos. Todos los integrantes del coro, de estudiantes de la Universidad de Vallequil. Todos los integrantes de todos los coros. Imagínate lo que ha sido cuando tú tienes ya programado un horario, y de pronto te dicen, no, no hay ese horario. Y tú dices, va. Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque no hay ninguna plataforma virtual que te permita ensayar con mucha gente. O sea, no podemos cantar al mismo tiempo. Es imposible. Claro, eso te digo, porque la conexión del internet y todo eso. Y depende de cada uno, de cada conexión. La tuya no es la misma que la mía, así sucesivamente. Entonces, los instructores y yo hemos tenido que cuadriplicar. El esfuerzo. Porque, aparte, los horarios no se nos movió solamente a nosotros. Se les movió a todo el mundo, pues. Y el teletrabajo, todos sabemos perfectamente que el teletrabajo no es la maravilla que te pintan. El teletrabajo. Claro. Hoy día, y a las 6 de la mañana, porque ese era el horario que se podía, y el otro recién llegué a la casa, son las 11 de la noche. Dale, es domingo, 4 de la tarde. Vamos, porque tenemos que cumplir objetivos, objetivos que nos trazamos nosotros mismos. Dentro de eso, y gracias a ese trabajo, hemos presentado una serie. Yo me animo a decir que somos una de las universidades, si no es la universidad, con mayor cantidad de producciones audiovisuales durante la pandemia. Y de alta calidad, te puedo decir, en serio, de alta calidad musical, de alta calidad artística, realmente. Eso es un trabajo de toda la coordinación, toda la gente que forma parte y que hace esa coordinación de arte, todos colaboramos para que esto funcione. Y es también, obviamente, un trabajo fuerte, sesudo de los instructores, y la aceptación, y la aceptación de los integrantes de cada una de las agrupaciones, porque esa es su sanación. Muy bien. No tenemos horarios ya, no existe. No me digas horarios, que no existe. No hay, no existe. Eso, de las presentaciones te quería preguntar. No, solamente un hita, un hita, o sea, desde marzo hasta acá, tuvimos un hita que fue hermosa, y la tuve con el coro de mujeres. Fue hermosa, fueron tres canciones, pero nosotros pensábamos que estábamos cantando en el Madison Square Garden, fue en el Centro de Arte, muy agradecido con toda la gente que nos invitó, con toda la producción, porque era a través de estos proyectos culturales de la municipalidad. Y fuimos el coro juvenil, y fue el coro de mujeres, fue una cosa, fue hermoso realmente poder estar con las chicas ahí, en un escenario vacío, como canción de Sui Generis, un escenario vacío, y sintiendo los aplausos desde adentro. Fue un poco raro también, les dije a las chicas, esto se va a transmitir vía Facebook, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a salir ahorita a disfrutar nosotras del canto. Vamos nosotras a salir y vamos a dar todo lo nuestro. Hagamos de cuenta que esta sala está repleta. Seguramente nos van a ver más de mil personas, así que pongámosle toda la onda. Y salió muy lindo. Es la única presentación... Bueno, los trabajos virtuales, desde mi lado, como director del coro de mujeres, de la orquesta y del coro de estudiantes, dejaron de ser esos clásicos videos de cuadrito con cuadrito, cada uno en su cuadrito. Comencé, tengo la suerte de tener una casa bastante amplia, entonces dije, ya que no podemos todavía ingresar a Casona para poder hacer nuestro trabajo, hagámoslo que es mi casa, pues. Hasta adecué todo lo adecué para hacer los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Trabajábamos mucho durante lunes a viernes, a full de lunes a viernes, para que la gente se aprenda las partes, y hemos montado cuatro canciones nuevas, pues, con el coro de mujeres, tres canciones nuevas con el coro de estudiantes. Que no me vengan a decir que no se puede, se puede. Pero, veníamos a la casa sábado y domingo, y allí, poníamos en práctica lo que habíamos aprendido vía internet, de manera virtual, de lunes a viernes. Y nos ha dado buenos resultados, buenos resultados. Veo que tienes tu... Estabas revisando hace rato, tienes tu cuenta en YouTube, y ahí subes todos tus trabajos, ¿verdad? Radiovisuales. Sí, los más ultimitos, para decir, los más ultimitos, porque yo soy... Siempre me dicen, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Recién este año lo abrí. También hay que agradecerse a la pandemia. Hay que ver el lado positivo, tú lo dijiste. Así que me decidí por abrir ese canal, y he ido subiendo todo lo que he ido haciendo este año. Sí, buenísimo. Hace rato estaba viendo algunos videos, estaban... Y de muy buena calidad. Así que felicitaciones por eso también. Muchas gracias. Vamos a... adentrarnos un poquito más ya en el tema de, por ejemplo, a conversar sobre Cantawarmi, sobre el coro de estudiantes, pero ya quiero también pasar a esta tertulia, a dos invitados especiales, también que nos van a estar justamente acompañando. Quiero darle la bienvenida. Tomarte de magia. Sí. Quiero invitar... Ahí está. Para que veas la calidad de producción que tenemos acá en Tertulia. A ver, vamos a darle la bienvenida a Jessica Cusco. Ella es... Pertenece a Cantawarmi, que es el coro femenino de la Universidad de Guayaquil. Jessica, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Es un gusto para nosotros tenerte en esta tertulia. Y también le vamos a dar la cordial bienvenida a Alexander Chillán. Él es parte del coro de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Alexander Chillán. Siempre me confundí con Chillán. Es solo una de él. Chillán. Ah, ok, ¿eh? Mi error, mi error, mi error. Me hago cargo, me hago cargo, me hago cargo. Y yo, yo pasé con doble L. Perdón, Alexander. Alexander. No, no se preocupe igual. El autocorrector siempre pasa ese problema. Muy bien, chicos. Quiero primero empezar preguntándoles a los dos, a Jessica y Alexander, ¿cómo nacen ustedes esta pasión por la música? ¿Y cómo lograron entrar a los coros de la Universidad de Guayaquil? Empiezo con Jessica. Ay, es una historia un poco cómica. Bueno, yo vengo de una familia de artistas, de músicos, de actores, escritores, escritores, hacen de todo, mi familia, entonces desde muy chica, mi pasión por esto, ¿no? Crecí con mi papá, entonces por parte de mi papá no es mucho el mundo musical, pero siempre me llamó mucho la atención, y mi familia casi que no me apoyaba mucho en esto, pero ya al crecer y al ver un poco el talento, pues ya me fui abriendo camino en el medio de eso. Bueno, llegar al coro, llegar al coro fue algo extraño, yo cantaba, pues estudiaba un poco en el conservatorio, pero nunca me había entrado mucho al mundo coral, y un día un amigo me dice, oye, mira, ¿quieres ir a trabajar? Hay un festival de coros internacional, están solicitando gente que quiera ir a acompañar a los coros que vienen internacionalmente, y le dije, bueno, no tengo nada que hacer, vamos. Y fui, estuve una semana en el festival, conocí al maestro Fernando, el cual en el momento del festival, él está en otro mundo, siempre con la cabeza en todas partes, y la verdad es que no me dio mucha, no me prestó mucha atención, pero me quedé fascinada, porque nunca había estado en un festival coral, nunca había visto lo increíble, los coros que vienen, todo lo que, cómo se mueve por detrás un festival, es una cosa espectacular, impresionante. Entonces me enamoré un montón del mundo coral allí, y cuando yo fui a la reunión final, y toda la cosa, Fernando me escuchó cantando, con la tertulia que se hace siempre en un festival, en una fiesta final con gente de Filipinas, de Argentina, de Europa. La farra, la farra. La farra. La farra de cultura. En la fiesta. Es la farra. Me escuchó cantando, y no me dijo, me dijo en ese momento, oye, ¿tú por qué no cantas en el coro? Y yo dije, y ese señor me está hablando, porque nunca me había hablado, se me había visto mil veces, y como que, yo era un papel por allí volando, y nada más. Me dice, ¿por qué no cantas en el coro? Ah, bueno, debe ser por el mes. Sí, así es Fernando. Y me fui, y me fui, y después como al mes que regresé, por lo de dar el informe, de cómo había estado mi grupo, y ya la la, Fernando me dice, con su cara así, pues todo amargo, me dice, bueno, aquí está el este, me dice, bueno, ¿vas a audicionar o no? Y yo me quedé como que, ah, ¿era en serio? Ya, pues ahorita me... Entonces fui, audicioné, estuve un buen tiempo, porque antes era un poco más complicado entrar al coro, estuve un buen... Yo ya tengo casi nueve años en el coro, entonces he pasado por toda la transición, y estuve un buen tiempo en bancas, y estuve un buen tiempo viéndolos cantar, viéndolos irse de gira, y yo tan emocionada, queriendo estar ya, 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 hasta que por fin me tocó, me tocó la gira, me tocó el viaje, me tocó los festivales, y bueno, aquí está, encantado. ¿Qué tiempo llevaste ya en el coro? En el coro, casi nueve años ya, ya casi nueve años, he ido, como te dije hace un momento, evolucionando, entré sentada, viéndolos cantar a todos, pasé casi un año así, después ya me subí, me integré a las pilas, después el maestro Fernando me dio la oportunidad, y aprovecho para agradecérselo, bueno, se lo agradezco siempre, yo bien lambona, pero se lo agradezco, porque me ha hecho crecer mucho musicalmente, y me ha permitido ser solista del coro, en varias canciones que tenemos en el repertorio, y me ha dado esa confianza, y la verdad es que eso lo agradezco muchísimo, y al coro también, al coro, porque me acompaña, cuando canto sola, me acompaña, y son tan divinas, y nada, me quieren mucho, yo las quiero mucho, y bueno, soy muy feliz en el coro, me encanta volver, creo que todas, encontramos algo bonito del coro, por lo cual estamos ahí, luchando todo el tiempo, para que continúe. Muy bien Jessica, gracias por contarnos tu experiencia, Alexander, tu turno, a ver, de dónde nace tu pasión por la música, y cómo llegas al coro, de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Bueno, mi historia, pues así, un poquito larga, pero vamos a hacer un resumen, a mí siempre, pues desde pequeño, me ha gustado la música, y he tratado de seguir siempre mis sueños, pero el problema es que, yo nunca me atrevía, entonces, yo siempre quise estudiar música, pero por, este, las pequeñas, partes que siempre dicen, que no, que no estudie, que no se que trabaja muy de hambre, que esto y lo otro, entonces me dejé llevar, y actualmente estoy estudiando, una carrera de ingeniería, entonces, ¿qué pasó? Yo ahí, como que mis sueños de música, como que lo había dejado, como que debajo, seguí estudiando, entonces, al pasar de los tiempos, se iban presentando oportunidades musicales, y en eso, yo había visto los aforos, que decía ahí, ¿quieres pertenecer al coro, de la Universidad de Guayaquil? Que ahí fue cuando, el maestro Fernando dijo, que otra vez ahí estaba abriendo, porque había estado cerrado, entonces, yo fui, hice el casting, pero no hice el casting con Fernando, hice el casting con una amiga, no sé si era la hermana, o una amiga que él mandó, entonces, yo la hice en la Ciudadela, hice el casting, y aprobé, y me dice, tienes bonita, bueno, tú vas a estar sí o sí, entonces, ese año, me olvidé, y nunca más fui, solo fui al ensayo, lo pasé, y no fui mal, entonces, al siguiente semestre, ahí mismo me llegó la notificación, en el correo, audiciones para el coro de estudiantes, entonces fui, y ahí sí me topé con el maestro Fernando, lo aprobé, y entonces, seguíamos yendo, justo, habían presentaciones, habían presentaciones cercanas, que una de ellas la hicimos en, ahí en el edificio multicultural, ahí por, en la Ciudadela, que fue, que hicimos el primer vocablo, del, del Yaran Duya, entonces, es un vocablo muy bonito, que todos los estudiantes hicimos, nos llevamos súper que bien, como había estado cerrado, el coro de estudiantes, la mayoría eran nuevos, nadie se conocía, entonces, como dijo la compañera Jessy, que hace un momento, era un cero a la izquierda, para Fernando, no nos conocía, nadie se conocía, entonces, al momento, pues, de interactuar con la música, la música, la música es para compartir, entonces, Fernando siempre nos hizo sentir integrados, a cada uno, de nosotros, a pesar de que no, todos nos conocieron, nos trató súper bien, y, y yo creo que nació una bonita mezcla, luego de que ya, ya, íbamos creciendo, en presentaciones, en pequeños eventos, llegó, pues, la unión de todos los coros, que pasó exactamente, hace un año, el 11 de noviembre, en el Teatro Centro Cívico, en el Teatro Centro Cívico, en el Favre, entonces, ahí fue que nos reunimos todos los coros, y la verdad es que, ha sido una experiencia increíble, hasta ahora, he seguido ahí, Fernando me toma en cuenta, para cualquier videíto, ahorita con modalidad online, me pide favoritos, y hoy en la mañana, que me llamó Alexander, estás disponible, de una, méteme ahí, Muy bien, a ver, Fernando, conversemos de Cantahuarme, primero, a ver, ¿qué significa Cantahuarme, y cómo nace, de dónde sale esta idea, de crear este coro, femenino, porque, aparte del director, eres el fundador, de este coro. Sí, nace de una forma, bastante peculiar, realmente, íbamos con el coro de la universidad, a participar en un concurso, en Argentina, y se da que había dentro de la, de los grupos que podían participar, podían ser un coro mixto, o un coro de voces iguales, o sea, un coro de mujeres, o un coro de hombres, y entonces le dije a las chicas, ¿les interesa hacer un coro de mujeres, para también participar ahí? Sí, ¿por qué no? Así nació, así entre, entre una cosita, una conversación y la otra, sí, hagamos, y nos pusimos a trabajar, el coro tenía, en esa época, para el concurso, éramos 20 personas, las que íbamos a viajar, 10 eran mujeres, entonces yo trabajé con 10 mujeres, un aperturio bastante sencillo, realmente, bastante elemental, nos formamos para ir a ese concurso, así que no ganamos, pero, pero de todas formas, fue una experiencia, no ganamos ningún concurso, pero ganamos esa apertura que hubo en ese momento, ese click que se hizo, para decir, esto es un, esto es una oportunidad nueva, de hacer algo nuevo, algo que acá la gente no hace, y siempre me gusta tratar de innovar, en la medida de lo posible, me gusta tratar de innovar, entonces, llegamos de Argentina, y les dije, bueno, ¿por qué nos vamos a, ¿por qué nos vamos a desintegrar? Sigamos haciendo el coro, de mujeres, y busca el nombre, busca el nombre, Warmi significa mujer, en Quichua, Quichua, no es Quichua, como decía otra vez, había un tipo que hablaba del Ecuador, y que decía, el Quichua, que lo pongan en su puesto, ese señor, es Quichua, entonces, canta Warmi, significa canta mujer, y le gustó el nombre, a las chicas, y de 10, ahora somos 27, creo que somos, de 10 somos 27, el coro creció, y creció, no solamente en número, sino en, maduró mucho, y muy rápido, y yo considero, que estamos haciendo, uno de los repertorios, más, con un grado de dificultad, superior al de, al de otras agrupaciones corales, estoy muy contento, con el trabajo, incluso, en tiempo de pandemia, incluso ahorita, está haciendo el repertorio, que no es fácil, son el único coro femenino, de Guayaquil, o también, de todo el país, yo nunca, me quiero animar, a decir de todo el país, porque no conozco, todas las agrupaciones corales, sé que somos, el único coro femenino, de Guayaquil, de eso no me queda, la menor duda, de la provincia de Guayas, somos el único coro femenino, eso no me queda, la menor duda, tendríamos que ver, en otras provincias, no me he animado, realmente, a buscar, a ver qué hay, etcétera, pero ahora que tú lo mencionas, no es mala idea, tratar de comenzar a hacer un, yo pertenezco a un grupo, por ejemplo, de lectores corales, femeninos, de coro femenino, de Latinoamérica, y ahí, somos un montón de, de lectores, así que, claro, pero no sea acá de Ecuador, o sea, de Guayaquil, de la provincia de Guayas, estoy seguro que sí, habría que investigar, habría que investigarlo, sí, es una tarea pendiente, ahora que me lo dices, digo, tengo que, ahora para los chicos, claro, no, y aparte, aparte, ¿cómo se llama? Aparte, ¿qué se llama? el único mejor, muchísimo mejor, claro, y el coro de esto, tienes que ir pensando, tienes que ir pensando, perdón, también hacer un coro de, de hombre, de hombre, lo he pensado, pero, sabes que entre otras cosas, entre otras cosas, hay que ser honesto, hay que ser muy honesto, las mujeres, eso, woman power, este, comenzó el debate, las mujeres son mucho más dedicadas, son mucho más cumplidas, son mucho más responsables, hoy día, ahorita que tú decías lo del día del músico, me acordé, para mí el mejor meme que leí ayer fue, hoy es el día de, no puedo, tengo ensayo, eso, eso de allí, ese de allí es fabuloso, y eso describe a la, a las chicas del, del coro femenino, de la Universidad de Guayaquil, ellas están totalmente entregadas, a la actividad coral, y totalmente entregadas, a la agrupación, nunca, pero nunca, me fallan, nunca, me fallan, el coro de estudiantes, es otra concepción, el coro de estudiantes, es otra concepción, el coro de estudiantes, se formó hace mucho tiempo, lo formó también mi viejo, pero no dio resultados, porque, es muy difícil, hacer un coro, únicamente de estudiantes, cada uno, tiene su horario, que es más importante, ir a una presentación, o rendir tu examen, de medicina, cuando se te cruce, porque se te va, a cruzar, se te va, a cruzar, entonces, ¿qué es lo que yo decidí? Primero, cantidad, por eso, somos un coro, mira, yo, este año, virtualmente, agarro el teléfono, no sé por qué, este año, virtualmente hablando, era para hacerlo, como más, con más onda, virtualmente hablando, yo hice, formamos el coro de estudiantes, 2020, que tiene 60, no, 50 integrantes, 55 integrantes, no nos hemos visto, y grabamos un video, y tengo el coro de estudiantes, 2018, 2019, y, que son, de donde viene Alexander, con los que ya hemos hecho conciertos en vivo, hemos compartido con un coro de Puerto Rico, compartimos con un coro de Polonia, con un coro de España, este, caramba, nos presentamos en el Teatro Centro Cívico, haciendo la misa popular ecuatoriana del maestro Juan Carlos Urrutia, con orquesta, con danza, con actuación, con teatro, con todo, una cosa brutal, con ellos tuve la oportunidad de crecer, este, de esa manera, era porque había el sistema presencial, este, pero no abordo, no puedo abordar, por respeto al arte, no puedo abordar temas de mayor jerarquía, no es que no se pueda porque ellos no pueden, no es que ellos no tengan la capacidad para hacerlo, cuidado, no estoy diciendo eso, que el coro de mujeres es mejor, no, 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 lo que pasa es que los horarios no nos dan, no nos dan los horarios, entonces, le buscamos la vuelta y todo, pero tenemos un repertorio muy bonito con el coro de estudiantes, cantamos a veces a dos, a veces a tres, y a veces a cuatro voces, y hemos cantado temas como Doña Ubenza, hemos cantado temas como, bueno, el que decía Alexander, el Yarandudindá, que es un canon bien bonito, hemos hecho, ay, ¿cómo se llama? Las Noches Larenses, El Cena, tipo de obras que tienen cierta complejidad, que no es la gran complejidad, pero que suenan bien, porque como decía mi difunto padre, hay que saber arroparse hasta donde te da la sábana, y entonces todos nos sentimos bien, los chicos se sienten bien trabajando, yo me siento bien trabajando, y el público se siente fabuloso escuchándonos, entonces todos ganamos, por eso tenemos mucha gente, porque yo sé que en algún momento, más de cuatro, más de cinco, me van a faltar, porque tienen alguna cuestión de la universidad, y yo no puedo priorizar allí, 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 y solo allí, no puedo priorizar la actividad coral por sobre la académica, no puedo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, por eso son dos grupos diferentes, pero que tienen una misma misión, y mi deber como director es en buscar, buscar cuáles son los mecanismos, cuál es el canal que debo usar para llegar a la meta que es el hecho artístico en sí, sin afectar al arte, sin afectar la música, sin afectar el género, sin mentir, sin mentir, trabajando siempre de manera honesta, desde lo artístico, desde lo profesional, desde lo humano, siempre, y eso lo hemos logrado con el Coro de Estudiantes, y con el Coro de Mujeres, sin duda alguna, y estoy muy orgulloso, y contento de eso, y estoy muy orgulloso, y muy contento, de poder llamarlos a ellos, a los integrantes, mis amigos, y no los integrantes, no mis amigos, te vi la cara Jessica. Muy bien, vamos a leer algunas de las preguntas, de los comentarios que están en Facebook, por acá nos escribe Francisco Morales, le planteo una pregunta a Jessica, le dice, Jessica, ¿cuál ha sido el mejor momento que has vivido dentro del coro femenino? Es una pregunta que hace Francisco Morales. Ahí te quiero ver. Qué pregunta tan complicada, porque hay muchísimos momentos, que uno se lleva en el corazón, en la memoria, y cada concierto tiene un tinte especial, cada concierto nos deja a nosotros con un pedacito de lo que está a hacer. Yo diría que hay dos momentos que yo atesoro, y que a mí me conmovieron, me conmoven mucho, uno es un concierto, un último concierto que tuvimos en una gira en Quito, el año pasado, pasamos por una situación fea, complicada, yendo hasta Quito, estamos muy emocionadas de ir hasta allá, y pasamos por un momento difícil en el trayecto. Nos saltaron, nos saltaron en la ruta, nos asustamos mucho, nos asustamos mucho. Nos asustamos muy bien. Pusieron Miguelitos en la ruta, explotó la llanta, más adelante se bajó el chofer, y nos saltaron al coro. Y nos robaron, y llegamos al coro, algunas chicas llegaron sin sus uniformes, tuvimos que correr a buscar uniformes nuevos, todo fue, la gira fue bonita, pero hubo ese sentimiento de que nos sentíamos tristes por lo que pasó, y asustadas, ¿no? Y cuando cantamos, cuando el maestro nos presentó, cuando el maestro Juan Carlos, que fue quien nos invitó en Quito, nos agradeció, y la gente nos aplaudió, y se puso de pie, todas lloramos ahí en el escenario, y fue como que, ay, todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina, porque la verdad es que nos sentimos como que tan felices de que, a pesar de todo lo que vivimos, y todo lo que pasamos para llegar hasta allá, la gente nos recibió con tanto amor, con tanto cariño, nos aplaudió de pie, nos dieron las gracias de una forma especial, ¿no? Y eso nos llenó. Y el segundo momento que atesoró hace poquito, el concierto que mencionó el maestro Fernando, el hecho de haber estado encerrado durante casi un año, de vernos por internet, de vernos separadas, de grabar videos, y de tener que juntar, de toda la locura que fue la pandemia, de todo lo que muchas compañeras de nosotros sufrieron, perdiendo familiares, amigos, el hecho de volvernos a juntar, no estuvimos todas, eso también me conmovió bastante, creo que a todas nos conmovió el hecho de que no estuvimos todas en ese concierto, que estuvimos muy poquitas, pero que representamos a toda la comunidad universitaria, a todo el coro, a todos los coros que no han podido estar todavía presencialmente. Muchos de los chicos que nos escriben de otros países, cuando se transmitió este concierto, nos dijeron, ay, qué lindo que ya estén juntos, que ya estén en un escenario, y a mí en lo personal, yo me subí a ese escenario temblando como el primer día que me subí a un escenario con el coro, o sea, temblando de los nervios y de la emoción, de saber que por fin, no sabíamos toda la emoción que era volver a estar subidos en un escenario y cantando, aunque no tengamos un público en frente presencial, pero cantando por fin juntas, en un concierto, de gala, con nuestro traje, y volvernos a poner eso que no imaginamos que iba a volver a suceder, y quién sabe hasta cuándo. Entonces, esos dos momentos para mí son los más importantes de Cantaguaro, como tal. Le voy a, le quiero preguntar, hacer la misma pregunta a Alexander, ¿cuál ha sido el mejor momento que tú has vivido dentro del coro de estudiantes, durante todo este tiempo que ya llevas perteneciendo? ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo que más te ha llegado, la enseñanza, lo que más has aprendido, lo mejor? Bueno, este, el cumplir mis sueños, siempre quise estar en un escenario, pues, tan grande como, como lo es el del Teatro Centro Cívico, la verdad, fue una experiencia increíble, como dijo Fernando, fue algo brutal, unión de orquesta, de coros, eran coros que nadie se conocía, pero al momento de cantar, éramos una sola voz, transmitiendo un mensaje, que llegó, llegó al público, yo oía gente llorando, tal vez no se nos veía la cara de cada uno, porque éramos bastantes, éramos el coro, el coro femenino, el coro estudiante, el coro de jóvenes, y entonces, aparte estaba la orquesta, que eran bastantes, entonces, fue algo increíble, fue brutal, y la verdad, eso siempre, hasta ahora, ha sido el mejor momento para mí, en el coro estudiante, porque, como lo dijo Fernando, fue hace poco que recién nos reunimos, entonces, de las primeras presentaciones, ya vino este año 2020, y llega la pandemia, entonces, no nos hemos apagado, seguimos como coro estudiantes, seguimos haciendo, en la modalidad virtual, y es increíble también, este, vivir esta nueva etapa, con la música, porque yo también, he hecho cobre, para mi canal de YouTube, entonces, que el director, del coro, Fernando, venga y me diga, ¿sabes qué? Tú que te grabas videos, también quiero que hagas lo mismo, pero lo hacemos acá conmigo, a nivel de, de coro, entonces, es un poquito, como que, ventajas y desventajas, puedes repetir, como que, puedes volver a grabarte, pero el director del coro, está ahí pendiente, y te dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en este pedacito, vuelve a repetir, entonces, son los momentos, que me llevo, música en pandemia, y música en el Teatro Centro Cívico. Muy bien, muchísimas gracias Alexander, también por compartirnos, tus, tus, tus experiencias, maestro Fernando, ustedes han realizado, eh, han partido, yo, qué miedo, pensé que iban a decir, ¿cuál es el momento más, más siempre que has tenido, una fiesta, que nos pegamos en la casa, el maestro, ahí sí, pero bueno, menos mal, fue, fue todo musical, menos mal, no lo dijiste. Dame cuenta, me quería preguntar. A ver, sí, Fernando, ustedes han viajado, han participado en un montón de países, han estado en México, en Argentina, han estado en España, Chile, Perú, Colombia, cuéntanos un poquito de, de, la experiencia de esto, ¿qué, qué hace sentido, y ha sido fácil, llegar hasta, a dónde el coro, han llegado, representando a la Universidad de Guayaquil, y representando al país? Cuéntame. A ver, a ver, con el coro femenino, hemos tenido la oportunidad, bueno, desde que yo comencé a dirigir el coro de la universidad, hemos tenido, he tenido la oportunidad, de viajar a Argentina, a Chile, a Colombia, a Venezuela, a México, a España, y a Polonia, si no estoy equivocado, y a Quito, no, bueno, con la orquesta, tuve la oportunidad de estar en Perú, en Chile, en Argentina, en México, y en Colombia, y yo, por mi lado, como director, cuando me invitan, a dictar talleres, de música, ecuatoriana, o de música latinoamericana, he tenido la oportunidad, de estar en los países, que te dije antes, más, no sé, Suecia, Alemania, Ucrania, Serbia, Filipinas, yo ni me acuerdo, España, bueno, cuando viajo con los grupos, cuando he viajado con los grupos, cualquiera, cualquier grupo que sea, siempre es muy difícil, es muy difícil, siempre, hay el apoyo de la universidad, para poder hacer el viaje, pero siempre hay ciertas trabas administrativas, no trabas, sino, no voy a decir trabas, pero siempre hay, problemas administrativos, que conlleva a la dificultad, de la obtención de los pasajes, por más que haya el apoyo, así que muchas veces, buscamos apoyo, este, de la, la parte privada, hacemos canturrias, hacemos fiestas, vendemos, vendemos papitas, vendemos alfajores, vendemos lo que haya que vender, para poder ir juntando platitas, hemos llegado, a donde hemos ido, hemos ido siempre enarbolando, la bandera, del primero de la universidad de Guayaquil, de Guayaquil y de nuestro país, y cuando hemos ido al viejo continente, obviamente de nuestra América Latina, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, está mal que lo diga yo, está mal que lo diga yo, pero nos ha ido muy bien, nos ha ido extremadamente bien, creo que producto de eso, nos llueven las invitaciones, para poder asistir a, para ir a, nos invitan a cada rato, para ir a todos lados, para ir a todos lados, nos invitan, cuando, yo creo que cuando el grupo, no camina tan bien, que digamos, para qué te voy a invitar, si, para que vengas a pasar el tiempo, no, entonces, creo que nos ha ido muy bien, no creo, sé que nos ha ido muy bien, hemos representado, siempre a nuestra universidad, siempre, siempre la hemos dejado muy, muy en alto, estoy seguro de eso, y cada salida, cada viaje, es una experiencia nueva, y es un crecimiento nuevo, y es una forma de aprendizaje nuevo, otras culturas, otros países, otras formas de ver la música, otras formas de ver la vida, otras formas de contemplar, las cosas que pasan cotidianamente, eso hace grande al grupo, mucha gente, yo sé que es una de las cosas que me llama mucho la atención, muchos grupos que van de viaje, cuando regresan de viaje, se dispersan, nosotros no, nosotros nos hacemos más fuertes, yo quiero creer, quiero creer, que es porque nos damos cuenta, la importancia del trabajo que venimos realizando, entre todos, yo no me puedo hacer responsable de todo, yo no soy el gran hacedor de todo, esto es un trabajo compartido, obviamente que soy el director artístico, pero es un trabajo compartido, es una responsabilidad compartida entre todos, autoridades, coordinación, universidad, integrantes, director artístico, todos, todos, hacemos al coro, o a los coros de la Universidad de Guayaquil. Fernando, tú has dado talleres, relacionados al tema de la dirección coral, también de música ecuatoriana, música latinoamericana, en diferentes países, en Latinoamérica, en Europa, y hasta en Asia, ¿cómo, cómo lo logras, cómo consigues eso, que hasta en Asia, hay personas que se interesen en música latinoamericana, ecuatoriana? Mira, los gringos le dicen, meant to be, en el 2000, te hago la historia, lo voy a hacer lo más rápido posible, en el 2007, el coro tenía que viajar a México, mi papá se enfermó, no pudo viajar él, entonces, viajé yo como director, te lo había comentado hace un rato atrás, conozco en este viaje, al maestro Maximiliano Mancuso, de Argentina, y él me dice a mí, te invito con el coro, porque le gustó el trabajo, sin embargo, no era mi trabajo, ese era trabajo de mi papá, yo estaba tratando de aguantar al grupo, porque mi papá estaba muy delicado de salud, entonces, ese repertorio del 2007, no era trabajo mío, era trabajo del maestro Gil Calderón, te invito con el coro para Argentina, etcétera, para el 2008, que es chévere, íbamos en el 2008, incluso separamos, incluso un poco, le habíamos puesto, cada uno había puesto un billetito, para poder separar los pasajes, y me cancela la invitación, el tipo, el maestro del tipo, el maestro Mancuso, me cancela la invitación, porque había una cantidad de problemas económicos, había lo que se llaman, en Argentina le dicen piquetes, a las peleas, a las broncas, a las denuncias en la calle, y todo esto, había piquete por todos lados, me cancela, y le digo, mira, yo hice esto, no te preocupes, para el próximo año, te ayudo de esta manera, fantástico, mi papá fallece en el 2008, y yo me hago cargo del coro, desde enero del 2009, ya como no fuimos en el 2008, el trabajo del 2009, ya fue mío, o sea, ya ese era un trabajo mío, musicalmente hablando, y fuimos, y en el 2009, conozco al maestro, Christoph Sidisch, de Polonia, y al tipo, le encanta el coro nuestro, y me dice, te invito a Polonia, quiero que vayas con el coro, él tiene un festival de coros universitarios, te invito a Polonia, puedes ir, yo le digo, siempre y cuando tú puedas venir al festival de Ecuador, yo vengo, dice, yo voy a Ecuador, yo voy a Polonia, vamos, y en el 2011, nosotros fuimos a Polonia, y ellos vinieron a Ecuador, y se estableció una hermandad muy grande con el maestro Sidisch, yo he ido a Polonia por lo menos 15 veces, con el coro 2, y he dado muchos talleres en Europa, y una cosa te lleva a la otra, o sea, yo creo que cuando tú haces bien tu trabajo, la gente lo reconoce, y había un coro de Filipinas, en uno de los festivales en los que estuvimos, justamente, creo que fue en el 2015, ese coro vino a Ecuador también, escucharon al coro de nosotros, compartimos el escenario un día, a la directora le encantó el coro nuestro, a mí me encantó el coro de ella, y dijo, vamos a Ecuador, yo le dije, bueno, yo no puedo ir a Filipinas, porque no me alcanzan la plata ni el chiste, me dice, vamos a Ecuador, y vino ese coro acá, y esta persona estaba encantada con Latinoamérica, y me dice, hay como hacer un taller, le digo, sí, le digo, yo doy, por favor, hagámoslo en Filipinas, y estuve como tres semanas en Filipinas, o sea, así se han ido dando las cosas, gente que va escuchando, gente que pone, le ha gustado el trabajo que yo he hecho, tanto presencialmente con los coros, o con la orquesta, o han visto algún taller mío, que les ha entusiasmado, y me han invitado a distintos lugares, a mí, yo tuve tenido la oportunidad, como te dije, de ir como unas 15 veces a Polonia, y me he recorrido ese país, Serbia, Serbia, imagínate Serbia, cuando nos di la vida, iba a ir a Serbia, estuve en Serbia, en Ucrania, son cosas inolvidables realmente, y la gente muy, muy, muy entusiasmada de aprender, tengo por ahí algunos videos, coros de, del coro, coros de, de Filipinas, coro de Serbia, coro de Ucrania, cantando la vasija de barro, ¿Eso está en tu, en tu cuenta de YouTube, o esos no están subidos? No sé, lo creo que tengo en el Facebook, yo te lo paso luego, en un rato de todas formas, para que, pero es que es hermoso, hay un cuarteto femenino polaco, que se llama B4, que tiene grabada la vasija de barro, en un arreglo coral, del maestro Joaquín Martínez Dávila, un compañero mío, de la universidad en Mendoza, y esas chicas cantan, esa vasija de barro, nosotros con las chicas del coro, también la hacemos, pero es emocionante, ver a cuatro muchachas polacas, cantando la vasija de barro, o a un coro, de 60 personas ucranianas, cantando la vasija de barro, yo te voy a buscar, y te voy a pasar, porque lo tengo. Muy bien, vamos a leer algunos de los comentarios, a ver, revisamos redes sociales, hasta el WhatsApp de la radio, no sé, a la producción nos envía una pregunta, nos dicen, si se puede, todavía ingresar al coro, porque como ya inicia clases, habrán chicos que estén interesados, a ver, si alguien, algún chico está interesado, puede hacerlo, puede hacer un casting. ¿Cuándo empiezan las clases? Hoy, justamente hoy. Hoy empezaron, aunque el siu se cayó, pero hoy empezaron. Oiga, no vengan a hacer denuncias acá, que no es para hacer una tertulia, no vengan a denunciar, ¿qué le pasa? que el otro salió de una, no perdió la oportunidad. Pero de parte del coro, también soy estudiante. Muy bien. La voz del estudiante, ahí está. Está bien, está bien, pero ese es otro programa de radio. Está bien, está bien. Está bien, está bien, muy bien. No lo he hablado con la coordinación, pero si estamos en otro semestre, bien se puede hacer una programación. Ya se puede hacer una programación para hacer convocatoria. Generalmente la hacemos, ¿para cuándo la hacemos, Alexander? Para marzo, ¿no? Generalmente es en marzo. Depende del semestre. Dije, hace, depende del semestre, entonces, siempre se la hace para marzo. Marzo. En el primer ciclo. En el segundo ciclo, ya no se hace nada, porque vienen festividades como Navidad y todo. Y ya venimos, supuestamente, ya venimos trabajando todo el año, entonces nosotros convocamos en marzo, abril. Entonces se espera el siguiente ciclo. Cuando empiece el ciclo uno, ahí es que se hace. Ahí está. Esa es la parte técnica que me falta. ¿Ustedes tienen alguna, una cuenta oficial, por ejemplo, del coro, para quienes estén interesados y estén pendientes para cuando ya se abra? Mejor hacerlo todo a través de la coordinación de Arte, Culture y Patrimonio, que está. Tienen una página en Facebook, ¿verdad? En Instagram y en Facebook. Facebook, ok. Ya, ahí está entonces. A ver, producción por acá nos dice que también tenemos una encuesta más, creo que se me ha pasado por alto, vamos a ver si nos ayuda producción, poniéndola en pantalla. A ver, la pregunta era ¿en qué te ayuda la música? Las opciones inspirar, relajar, pensar, crear. Por acá, o sea, Melisa, bueno, no alcanzo a ver muy bien los usuarios, pero Melisa, Kimi, ella ha respondido que pensar, Laura, relajar, Denisa, yo vi a relajarme, no alcanzo a ver, creo que necesito los lentes. Axel Aro, A-X-L Aro. Aro dice, a expresar lo que siento. Muy bien, no sé si tenemos más respuestas, a ver, Stephanie, relajar, carito, a inspirar, Eli, 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 pensar. Ahí están las respuestas, no sé si esta encuesta ya se cerró, todavía hay quienes pueden participar. ¡Ay, Romeri, Romeri Zurita está ahí! ¡Hola, Romeri! A relajar. A ver, acá. Todas, todos, Luchos, Luchos dice todo. Todo. Todas, las cuatro opciones. Lau, los. Laura, Lozano creo, Laura. Sí, Laura. En todas. Todas. Correcto, Laura. Andrea, relajarse. Todas son correctas. Yo estoy de acuerdo también con eso, creo que todas son correctas. Muy bien, para ir ya finalizando esta tertulia, ya nos hemos extendido más, más de la hora, pero ha estado súper, súper interesante. Fernando habla mucho. Mira, ni me he dado cuenta. Fernando habla mucho, y así es en las clases, usted habla bastante. ¿Qué tal? Vamos a, les voy a hacer esta pregunta a los dos, a Jessica y a la gente. A ver, a ver, vamos a preguntar que se te ocurrió ahorita. A ver, dale. A ver, cuéntenos, ¿qué tal es Fernando como, como profesor, como docente, a ver. Vas a tener, vas a tener opiniones distintas. A ver, escuchemos a Jessica primero. Porque, nosotros somos las consentidas. Míralo a la otra, no digas eso. No, no, Alexander, no le, no le creas, no le creas, Alexander, no le creas. Y a nosotros no dice lo mismo. Realmente, yo creo que ha ido evolucionando, el maestro también a mí, ha ido evolucionando el mundo coral de su entorno, de la universidad sobre todo. Pero, no, Fernando es una persona muy estricta, sí, es muy estricto, es muy perfeccionista, todo tiene que salir como debe de ser. Y no solamente, lo que yo creo que a todas nos gusta, o a todos los integrantes del coro, es que no, no solamente él viene y, y nos dice, esto tenemos que cantarlo porque lo quiero así, asado y ya está. No, nos explica paso a paso por qué esta canción, de dónde salió, de dónde nació, que por qué la letra, que de dónde llegó, que por qué musicalmente, por qué tenemos que cantarlo aquí triste, aquí alegre, aquí más rápido. O sea, es muy metódico para eso. Y yo creo que también, bueno, estricto, a veces se enoja, pero obviamente con, con cierto, por motivos que realmente valen, ¿no? Segunda vez que usa la palabra estricto, no sé si te diste cuenta. Usó varias, pero dos veces usó la palabra estricto. La verdad es que también es muy chistoso, es muy, que todo el tiempo está haciendo, está echando broma, todo el tiempo está burlándose de algo, todo el tiempo está haciéndonos reír, a veces hay momentos en los que hay mucha tensión, y estamos todas así, ya como amargadas, y ya, y él viene y sale con algún chiste, que nos deja todas, así como que, ay, Dios mío, Fernando. ¿Son chistes agrios? ¿O si se hacen reír? Sí, siempre, yo siempre le digo, que su epi, ya les tengo enumerados todos sus epitafios, cuando se muera, todas sus frases, se las vamos a poner, en la tumba, pero no, la verdad es que es muy, es muy chévere trabajar con él, todas tenemos algo, algo que nos llevamos de él, y la verdad es que, es muy divertido también, el trabajo en el coro, es muy, muy divertido. Muy bien, ahora, el turno de Alexander, vamos a ver qué nos dice Alexander, si coincide o no coincide con Jessica. Sí, Fernando sabe que a mí me gusta hacerle sincero siempre, y como él sabe, la verdad, como lo expliqué hace un momento, y como lo dijo Jessica, él es bien estricto, él es bien dedicado, y él es bien frontal, si no le gusta algo que tú haces, te lo dice, y no importa si eres hombre o mujer, que no sé cómo sea, el trato con todas unas mujeres, pero acá a veces en el coro de estudiantes, somos hombres y mujeres, entonces, él lo dice en general, y no le importa a quién esté, simplemente, me gusta esa parte, porque es alguien que no, no te muestra una doble cara, es alguien sincero, y que te dice tus errores tal cual son, si es de hacerte karma de una buena forma, él lo hace, para que tú aprendas, la verdad, él como director del coro, es alguien que te inspira, porque es alguien que te dice, vamos, ustedes sí pueden, entonces, como ella me dijo, es perfecta también, entonces, si ya te equivocan una vocal, vuélvelo a repetir, que vuélvelo a repetir, que no, vamos de nuevo, entonces, hasta que quede tal y cual él quiere, y eso es lo que le gusta al público, porque el resultado que él logra, eso es que todo el mundo se lleva, entonces, por eso le digo, Fernando como director, es súper chévere, súper carismático, súper alegre, ya Jessica lo dijo todito, y dijo que él es bien carismático, Parrero, Parrero, yo, para llegar a Fernando también, también he hecho un mérito, él sabe que yo le tengo una pila de stickers, es mi, es mi estilo personal, es más, a veces lo llamo y le digo, hazme un sticker de esto, muy buenísimo, buenísimo, es que Fernando, ponen unas expresiones, Fernando pone expresiones, al momento de tomarse una foto, y es inevitable, no ser el sticker hoy en el 2020, entonces la verdad que es un trabajo excelente, un trabajo muy bonito, el que hace Fernando con los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, 15 horas con 12 minutos, estamos ya finalizando esta tertulia, quiero de verdad agradecerle muchísimo, al maestro Fernando Gil, por haber aceptado esta invitación, por dialogar con nosotros, a Jessica también, a Alexander, ha sido un honor, de verdad que, muy, muy interesante, todos estos temas, nos hubiese encantado, al equipo de tertulia, de la U en línea, escucharlos cantar, pero, estuvimos viendo, pues que por el tema, pues de la virtualidad, del Zoom, del internet, no se va a poder hacer esto, pero, yo sí les recomiendo, que vayan al canal de YouTube, de, de Fernando, ahí, yo hace rato, yo estaba escuchando algunos de, de sus temas, buenísimo, así que, en YouTube está como, el canal está como Fernando Gil Estrada, ¿verdad? Al cual. Entonces, si se quedaron, con, yo sé que se quedaron, con esa pica, con esas ganas, de, de escuchar, sus canciones, de escuchar al coro, así que, vayan a, a las redes sociales, vayan al canal de YouTube, de Fernando, y ahí podrán escuchar, las canciones, sus obras, sus presentaciones, con esto finalizamos, nuevamente les agradezco, a los tres, de verdad ha sido un honor, de conversar con ustedes, durante esta hora, y le agradezco también, a todo el equipo de producción, de tertulia, de la U en línea, los espero, el próximo lunes, ya saben, a la misma hora, por el mismo canal, a las 14 horas, para una nueva tertulia, mi nombre es, Osman Encarnación, estudiante, de comunicación social, de la Universidad de Guayaquil, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Osman, gracias a todos. Gracias a ustedes. La U en línea, presentó, su programa, Tertulias, Faxo Transmite, queremos que también, seas parte de nuestro espacio, saber cuáles son tus dudas, e inquietudes, junto a los invitados, que quieras escuchar, escríbenos, nos puedes encontrar, en las redes sociales, como, Tertulias, Faxo Transmite, te esperamos, en nuestra próxima emisión. Faxo Transmite, Faxo Transmite, Faxo Transmite, Faxo Transmite, Faxo Transmite, Faxo Transmite,